¿Qué es la formación Ascens? Formación Ascens consiste en una plataforma que hemos diseñado para acercar el uso diario de las tecnologías que ofrecemos a nuestros clientes para que sepan ponerlo en práctica. Nosotros somos un proveedor de servicios, pero no tendría sentido entregar el producto sin más y que el cliente se buscase la vida. Nuestro objetivo es acercar ese conocimiento que nosotros tenemos como especialistas del producto y hacer que el cliente pueda ponerse en marcha lo antes posible y rápidamente empezar a aprovechar el producto. Y nació un poco por eso, por esa necesidad de poner toda la información en formato audiovisual en un solo lugar, todo centralizado, y que fuese súper fácil para cualquier cliente de Ascens, del producto que sea, poder acceder a nuestros vídeos y conocer mejor los productos. Yo veo que los clientes están bastante interesados en estos cursos porque al final es algo que tradicionalmente se ha ofrecido a lo mejor en formato texto, decir, pues mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero el tema de que no solamente tengamos vídeos pregrabados con el contenido y que se vea claramente la pantalla y tal, sino que es que además nosotros a través de las masterclass, nuestros cursos online en directo, ofrecemos la posibilidad de que esos mismos clientes puedan hacer preguntas en directo. Nosotros estamos ahí atentos a las preguntas que van haciendo y en el momento las contestamos, o sea que yo creo que están bastante interesados. Nos lo van diciendo con frecuencia que oye, que a ver si hacemos más cursos, etc. Vemos constantemente que están en Twitter, en YouTube, están constantemente diciendo oye tal, pues me ha gustado este curso y a lo mejor no es cliente de este producto, entonces oye, pues simplemente el hecho de que tengamos los vídeos, hagamos la masterclass, hace que gente que a lo mejor no estaba contemplando hacerse una tienda online, pues por ejemplo, eche un vistazo a los vídeos y se anime.